Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy voy a hacer un dibujito, voy a hacer un boceto desde cero, desde absolutamente nada, como lo vemos ahora. El papel totalmente en blanco, no ha hecho nada, nada, no ha hecho trampas. Así que les voy a mostrar como hago un boceto, en este caso voy a hacer un dinosaurio, un tipo triceratops, algo así. Y les voy a mostrar más o menos como lo voy a ir haciendo. Estoy utilizando como siempre el Fabriano Sketch de 90 gramos, tamaño A4. Aquí tengo un portaminas 2 milímetros, 2 milímetros HB, y con esto voy a trazar las primeras líneas. Ok, en primer lugar, lo que hay que hacer en este caso es ubicar más o menos el espacio de trabajo que nosotros vamos a utilizar, porque no vamos a usar todo el papel, ¿cierto? Entonces es muy importante no empezar a hacer detalles, sino que delimitar lo que vamos a usar. Viendo este dinosaurio, más o menos, yo diría que, bueno, voy a poner igual la imagen ahí para que ustedes puedan ver la comparativa. Creo que el ancho, si te fijas, es una forma súper rectangular. Va a hacer más o menos por acá, en cuanto al ancho, o sea, prácticamente voy a utilizar toda la extensión del papel en su forma horizontal. Y de alto, más o menos por acá. Ok. Si te acomoda, puedes trabajar directamente, puedes dibujar un rectángulo y ahí empiezas a hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque creo que no es necesario, pero sí es importante decirlo. Entonces, ahora hay que intentar captar la forma básica que tiene. Intentar captar la forma. Yo voy a intentar captar principalmente el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que es con unas formas muy, muy curvadas. Después lo vamos a definir, ¿ok? Esta es simplemente la primera línea. Por acá estaría la cola, ¿cierto? Y aquí vuelve porque en esta parte va a estar la cabeza, ¿cierto? Entonces, aquí por lo menos ya tengo más o menos la parte trasera del animal, ¿ya? Vamos a encargarnos en este caso de trabajar un poquito con la cabeza, con esta estructura que tenía, ¿cierto? La típica forma de triceratops. Vamos a hacer aquí un poquito, aquí con la mandíbula esta en forma de pico que tenía, ¿cierto? No hagas detalles, simplemente esboza súper rapidito. Si te fijas, el lápiz no está tardando mucho, o sea, no me enfoco en una parte, no. Simplemente a grandes rasgos. Los cuernos. Bueno, por acá va a estar uno, que es el que está más cerca a nosotros como observadores. Y el que está más lejos es el que llega finalmente a esta delimitación que yo había hecho antes. ¿Ok? Por eso es que es tan importante. Entonces, más o menos por ahí. El tema de la cavidad ocular va a estar como por este sector. Después lo voy a trabajar con más detalle, ¿cierto? Y obviamente a esta estructura, o sea, voy a agregarle más detalles después. Ya. Ya tengo entonces la cabeza. Tenemos el cuerpo. El cuerpo que parece una serpiente, ¿cierto? Parece un pez ahí muy... Como que todavía no parece triceratops. Y es justamente porque no hemos hecho las patas. Entonces, las patas vemos que se extienden. Uno a veces las mira desde el cuerpo hacia afuera. Pero no, tienes que mirarlas desde el cuerpo hacia adentro. Porque ahí nacen, ahí surgen todos los músculos. Y ahí finalmente el dibujo cobra sentido. Entonces, voy haciendo por acá, ¿cierto? Voy a hacer este músculo, la pantorrilla, que es súper importante. La remarco alto. Y por acá van a estar los pies, digamos, los dedos y todo eso. ¿Cierto? No, no lo hago en detalle, como te dije. Lo hago así nomás. Para que se pueda entender. Puedo hacer también algún achurado. Para que se entienda. Entonces, por ahí estaría esa pata. Vamos a agregar la otra. Está en la parte más alejada nosotros. Después, vamos a agregarle los dedos también y más detalles. Perfecto. Ahí está la otra. Vamos con las patas delanteras. ¿Cierto? Bueno, las patas delanteras es un poquito lo mismo. Lo mismo que ya hicimos. ¿Cierto? No es más complejo, ni mucho menos. Es exactamente el mismo procedimiento. Aquí hacemos unas líneas ahí bien alocadas para representar el tema de los dedos. Y finalmente, vamos a agregar la pata que se encuentra más adelantada porque es un animal que obviamente está caminando. Sí. Ya. Entonces, aquí ya tendría más o menos el esquema más básico resumido. Pero obviamente así no es exactamente. Vamos a tener que ir moldeando, ir configurando esto para que empiece a verse mejor. Entonces, mira. Lo que vamos a hacer será, en primer lugar, aquí si te fijas, justo, bueno, viendo la imagen que tienen ahí, si bien no está tan grande la imagen, está más o menos pequeña, aquí no es así, digamos, una sola línea, una sola dirección, sino que se ve que hay un cambio de relieve, por así decirlo. Es decir, donde están los músculos de la zona de la espalda y así. Si te fijas, es así. Entonces, hay que prestar especial atención a ese tipo de detalles. Y por acá, la cola. Vamos a hacer lo mismo con acá abajo. Aquí. Esta parte es súper importante. Muy bien. Voy a agregar por acá. Un poquito más de línea. Remarcando bien dónde va a estar. Nos faltó. Este... Bueno, este... No sabría en realidad cómo llamarlo, si cuerno... O qué tipo de estructura es. Pero bueno. La dibujamos por ahí. Y como les dije, aquí va a estar el ojo. El ojo después lo voy a hacer. ¿Ok? Porque el ojo es bastante pequeño. Dibujo algunos detallitos. Aquí vemos que hay como unas puntas. ¿Ok? En esta estructura. Como unas puntas triangulares. Entonces, voy dibujándolas. Y ya. Ahora ya está bien. Mira lo que voy a hacer. Prestar especial atención a esto. Voy a agarrar un poquito de papel higiénico. O sea, no es necesario que sea mucho para nada. Tú simplemente agarras un poquito. Yo aquí tenía una servilleta. Y lo que voy a hacer, voy a ablandar la superficie. Para que si el tono baje. Es decir, no se vea tan oscura la línea. Y ya después, con el lápiz que voy a empezar a detallar más. Que va a ser el 0.5 HB. Se puede ver bien el trazo final. Lo que aquí hacen muchos artistas es borrar. ¿Sí? Borran los trazos iniciales para que el dibujo le quede más limpio. Como estamos haciendo un boceto. A mí me interesa. Me interesa mucho que veamos las líneas. Los trazos y cómo esto va cambiando. A medida que vamos desarrollando el dibujo. Y por eso no lo voy a borrar. Por eso no lo voy a borrar. Lo voy a dejar. Ok. Si te fijas queda un poquito sucio. Pero esto también tiene su encanto. O sea. Estos dibujos con esto. La verdad que no están mal para nada. Si te fijas hay dibujos maravillosos. Con este toque de difuminado. Que en realidad. Para otros dibujos. Para otros casos. Es directamente suciedad. Pero va a depender. ¿Sí? Va a depender. A mí personalmente me encanta este tipo de resultados. ¿Ya? Aparte que después si empiezas a detallar encima. Esto desaparece directamente. O sea. Si lo dejas así como está. Obviamente. No va a quedar bien. Entonces mira. Ahí ya nos queda. Ok. Fíjate que. Lo que sí podríamos borrar. Sería en estas líneas. Me lo dejo más a criterio tuyo. No. En este caso. Creo que no. No es necesario. Y. Mira. Aquí otro consejo que te puedo dar. Es. En el dibujo. Lo ideal es empezar desde este lado. Si quieres. Dibujas con la mano derecha. Por supuesto. Es empezar desde la izquierda. Esto para que. Si empiezas con la derecha. Vas a empezar a ensuciar. El dibujo no te va a quedar bien. Así que. Esa es una muy buena recomendación. Pero en este caso. Si quiero empezar a detallar. Con la cabeza. Ok. Así que vamos a hacer. Un poquito al revés. Ese procedimiento. Ok. Mira. Voy a. Bajar aquí un poquito la. La silla. Cuando hago el boceto. Utilizo la silla como más alta. Para poder tener una imagen más. En perspectiva. En una perspectiva más correcta. El dibujo. Y ya cuando empiezo a hacer detalles. Me acerco. Para así no andar inclinando. Tanto la espalda. Ya. Por acá tengo el dibujo yo. En el teléfono. Cierto. Y lo que voy a hacer. Será. Para empezar a agregar. Algunas cositas. Te fijas que este es un lápiz. Mucho más preciso. Casi como una jeringa. O sea. Es algo muy pequeño. Una punta. Súper. Súper detallada. Que ya es diferente. Entrega otro tipo de resultado. A mí la verdad que me encanta poder utilizar el portaminas. El 2 milímetros. Junto a este. Los que han visto el canal desde hace bastante tiempo. Se habrán dado cuenta de que siempre se ve así cuando es. Con estos materiales. Evidentemente. Igual es algo a título más personal. O sea. Más que todo les cuento. Una especie de opinión. Porque al final. Cada uno después va. Trabajando. De acuerdo a sus propios gustos. Cierto. Pero al principio si no tienes tanta experiencia. Si es. Súper útil. Poder. Ver técnicas de otros artistas. Mira aquí. Me había olvidado del orificio nasal. Y ahí simplemente con una línea ya lo agregue. La mandíbula. La mandíbula. Inferior. Sale desde aquí abajo. Ya. Sale desde aquí. Si te fijas. Trazo. Esta línea. Respetando. Lo que ya había hecho. Todo caso. Si veo alguna diferencia. O que las líneas al principio no estaban correctas. Lo hago aquí mismo directamente. Y. Ya te queda. Voy a trabajar. Aquí en la parte superior del ojo. De la cavidad ocular. Tiene como una cresta. Y se junta. En este caso con. Los cuernos. Ahí trazo. El primero. Y el segundo como te dije. Se ve mucho más. Alargado por una cuestión de perspectiva. Queda más acá. Porque comienza más acá también. Bueno. Voy a hacer aquí algunas. Algunas formas. De esta coraza. Puedo remarcar también. Estas. Estos triangulitos. Cierto. No mucho. Pero si lo necesario. Recordando en todo momento. Que este es simplemente. Un dibujo tipo sketch. O sea. Es un boceto. Cierto. No. No sirve que. Me enfoque en una parte. Y que la haga súper súper detallada. Si al final todo el dibujo va a tener. Va a tener otra apariencia. Va a quedar como muy fuera de lugar. Muy fuera de contexto. Para el ojo. Si te fijas. Dejo ahí. Y puedo agregar también. Una sombra. Un achurado. Para darle ese toque de relieve. Ya que siempre las cavidades oculares. Tienen este efecto. Cierto. Y nos sirve para entender. Más o menos las formas. Que tienen los animales. Por acá también puedo agregar un poquito de achurado. Zona del pico también. Te fijas que. Ya agregas un poco. Y ya te queda diferente. O sea. Ese pequeño detalle. Ya te da un aspecto mucho más. Mucho más elaborado. Que simplemente un dibujo. Más referencial y más plano. Entonces ahí. Ok. Eso me parece ya súper bien. Está bien. Vamos a enfocarnos en la patita. La pata. Delantera. Aquí hay que ir viendo súper bien las formas. De la imagen de referencia. La imagen de referencia. Creo que es una imagen de Wikipedia. Así que por eso me gustó. Y bueno. Ya es otro dibujo. Cierto. O sea. Ya es. Una obra de otro artista. Y me gustó. Me gustó por todo. Por la posición. Etcétera. Aquí es importante también agregarle. Un poquito de achurado. Para que entendamos más la forma. Por ahí. Y. Aquí también. En todo caso. Después. Cuando ya tenga todo el dibujo. Más o menos. Con este nivel de detalle. Que es poquito. Ahí después podemos perfeccionar. Otras partes. Y así. O sea. No es necesario que todo lo dejes. Perfecto. Perfecto. No. Para nada. Y aquí salen. Estas sombras bien oscuras. Bueno. En realidad son como pliegues. De la piel. Cierto. Son como arrugas. En el fondo es la textura. Que tiene. Muy parecida. Si vemos un rinoceronte. Un elefante. Esto es. Lo mismo. El mismo tipo de textura. Por lo menos. A nivel visual. Es la misma. O sea. No veo diferencia. Aquí en el canal. He dibujado. Hartas veces elefantes. Y es lo mismo. Lo mismo. Ya. Por acá. Por acá. Ahí se ve como unas formas. Para a veces no complicarnos la vida. Simplemente hacemos como unos. Te fijas. Voy como. No haciendo dedo por dedo. Sino que voy así como. Creando. Como unas manchas. Entonces ya finalmente. El espectador propio. Crea. Va creando la. La forma y la figura. Nosotros simplemente vamos sugiriendo. Que ahí. Hay dedos. Que ahí. Hay manos. Vamos creando esa. Esa ilusión. Y ya después cada quien. Con su propia mente. Va. Va completando todo. Aquí. Si hay zonas más oscuras. ¿Sabes? Claro. Ahí sí. Voy a. Eso ahí. Le doy un poquito más de forma. Te fijas que. Que esto es. Es súper de menos a más. Súper de menos a más. El común o back. Digamos. Viendo todo este tipo de detalles. Que a veces dibujas algo. Y dices. Ah ya. Lo terminen. O sea. Esa parte. Por lo menos. Ya lo hice y todo. Y después te das cuenta. De que no. De que. No te diste cuenta. De ciertas cosas. Y por eso. Que no hay que desesperarse. Y por eso. Que a veces. El dibujo. Sobre todo. Al principio. Uno como que se desespera. Porque empieza a hacerlo. Y llevas. Media hora. 40 minutos. Y te das cuenta. De que no. No has avanzado nada. Y dices. No. Pero es que. Esto no avanza. No veo cambios. No veo que el dibujo. Empiece a agarrar. Empiece a agarrar cuerpo. Por así decirlo. Y. Ya. Voy a dejar de hacerlo. Porque me quedo mal. No. La verdad es que. Es justamente eso. Lo que pasa que. Que todo tiene. Su tiempo. Ya. Y. Y bueno. Hay que tener paciencia. Principalmente. Ese sería el. El consejo. Hay que tener paciencia. Porque si no. Si no tienes paciencia. Por esto. Ahí sí que. Vamos mal. Pero bueno. Aquí la parte de atrás. Por ejemplo. Aquí me di cuenta. Que no es. Una línea. Sino que es. Así primero. Y acá. Se forma como una. Otra línea. Te fijas. Va cambiando dirección. Aquí también. Vamos a agregar. La sombrita. De. De la pata. Ok. Lo único que. En este. Trabajo. Me hace un poquito. De ruido. O sea. La imagen de. Estoy viendo. Que la pata esta. Se ve como muy corta. Pero bueno. Entiendo que está caminando. Y todo eso. Entiendo que. Que está caminando. Y que se ve esa ilusión. ¿Sabes? Eh. Así que eso. Ahí sí. Ya un poco más. Y aquí. Es súper importante. El tema del muslo. Agrego más sombra. Más achurado. Recuerda que puedes ir cambiando. De dirección. También las líneas. Para que si crees ese efecto. Aquí esta es una línea. Y esta es otra. Tiene otra dirección. Entonces vas creando. ¿Sabes? Vas creando relieve. A través de la. De la forma en la que vas trabajando. O sea. No todo es. Luzes. Sombra. Sino que también la forma de la línea. Es muy. Muy importante. Aquí la rodilla. Voy a trazar. ¿Sabes cómo se ve? ¿Cierto? Ahí te fijas. Tú haces. Ese pequeño detalle. Y eso ya ayuda. Muchísimo a entender. Que es. La rodilla. Agregar más. Algo aquí abajo también. Quiero a ver cuánto tiempo llevamos. 22 minutos. Wow. 22 minutos. Mucho tiempo. Pensé que. Que lo iba a ser más rápido. Pero bueno. Ahí voy a ver cuánto termina durando. Pero. Por ahí. Bueno. No sé realmente. Si estos serían dedos. O serían pezuñas. Directamente. Bueno. No. 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 No son pezuñas. Pero. Mira. Voy a dejarlo como patas. Voy a dejarlo como patas. Creo que es mejor. Aquí. Las uñas. ¿Cierto? Y esta parte es más oscura. Por ahí. Ahí. Correcto. Y esto ya. Se pone más. Más sombra. Obviamente aquí. Más oscuridad. En esta parte. Posiciono el. El portaminas. Y trazo. Fíjate que el punto de apoyo. Es aquí en el papel. Para así no manchar el dibujo. En ese dedo. Te fijas. Pones el dedo ahí en el papel. Y. Ubicas el lápiz. Y agregas de una mejor manera. Para que así no ensuciamos tanto. Lo que ya vamos haciendo. Y aquí también hay sombra. Entonces la cola sería. Y aquí hay sombra. Y aquí hay sombra. Y aquí hay sombra. Y aquí hay sombra. Un poco. Entonces. Eso como que tiene una cresta. Este dinosaurio arriba. En la zona superior del cuerpo. Un poco. Entonces. Voy a dibujar esa cresta. Un poquito. Eso. Súper. Por acá. También sale una sombra. Que es la sombra. Aproyectada. De la misma cabeza. Del dinosaurio. Cierto. La sombra. Que se proyecta sobre el resto del cuerpo. Esto es. Algo súper común. Voy a oscurecerla un poco más. Y bueno. Principalmente. Este es el proceso. Para hacer un dibujo. Ya para que después. Quede con un toque más realista. Esto es simplemente seguir sombrando. Y ya. Seguir trabajando. Seguir agregando. Más capas. Sachurados. Elementos que vayan enriqueciendo el dibujo. Enriqueciendo el trazo. La sombra. Y así. Y así. Ya teniendo la base. Teniendo el dibujo al principio. Ese boceto. Ya. El resto es súper fácil. O sea. No. No es difícil. Lo único que hay que tener paciencia. Como les digo. Nada más. Y ya. Y el dibujo va apareciendo solito. O sea. No. ¿Sabes? Entonces aquí como perdí un poquito de esta corona de puntas. La empiezo a remarcar de nuevo. ¿Cierto? Por ahí. ¿Te fijas? Ahí está. Mejor. Bueno. Ya vamos en 27 minutos. Pero. Quiero agregar un poquito más de cosas. ¿Cierto? Aunque el dibujo. O sea. Aunque claro. Va a tomar más tiempo. Pero bueno. Aquí. Voy a darle esta. Inclinación. Para que si se vea el efecto. ¿Te fijas? Este efecto más. Redondeado. Más esférico. Eso por ahí. También puedo agregar un poquito de achurado. Y como te digo. Finalmente. El portaminase. El otro. El. Mira. Aquí en el dibujo. Realmente no se ve así. En el de referencia. Pero yo lo voy a hacer. Porque. Esa es otra. O sea. Siempre. Como que uno hace. ¿Sabes? Hace un dibujo. Ya por ejemplo. Con esta referencia. Porque aquí tengo. Súper desordenado. Muchos lápices. Te decía. Como que uno hace ya. La referencia. En este caso. Que tenemos la foto. Y todo eso. Pero. Uno. Es aburrido. Finalmente. Para mí. Copiar. Algo. ¿Sabes? Me termina agotando. Porque es. Ver. 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 Ver la imagen. Y ya me aburre. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Principalmente lo que hago. Es ver la imagen. Obviamente al principio. Para hacer el boceto. Pero ya después. Tú puedes ir modificando cosas. Tú puedes agregar cosas. Agregar sombras. Donde no había. O donde. Se ve. Pero no te convence. Y tú dices. Oye. Creo que. Aquí el dibujo quedaría mejor. Si hiciera esto. Ah. Pero el problema es que. No me va a quedar igual que la foto. Porque. Ya le voy a modificar algo. Entonces. Por eso que. Que es algo que. Que. Que bueno. Personalmente. A mí sí me gusta. Eso de modificar la. Modificar la. La imagen. ¿Sabes? Es algo que. Que sí me llama la atención. Aquí por ejemplo. La ubicación de estas líneas. Tampoco lo estoy haciendo exactamente igual que la foto. Y no porque no pueda. Es algo. Mira. Es algo que. Que es súper básico. Simplemente porque. Así lo quiero. ¿Sabes? Como que me toma esa licencia y ya. Y lo voy haciendo. Voy haciendo un poco. Lo que me va saliendo en el momento. ¿Ya? Esto es. Es. Es muy bueno. Para poder ir desarrollando. Un poquito la creatividad. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo. Es un arma de doble filo. Porque después cuando estés haciendo quizás un. Un trabajo pedido. Que te digan. Mira. Quiero que me hagas exactamente esto. Quiero que me hagas esta. Esta imagen. Y que puede ser cualquier cosa. O también pueden ser retratos. Pueden ser retratos. Pueden ser. Figuras humanas y todo. Y ahí. Tú ya no puedes modificar. Si vas a hacer un retrato. Y te pidieron. Explícitamente. O sea. Te pidieron. Es un retrato. No más que eso. Entonces. Ahí. Tú ya no. No puedes empezar a hacer cosas. Y lo que te va saliendo. ¿Sabes? Porque va a quedar mal. Va a quedar mal. Por eso es que esto. Uno puede hacerlo siempre y cuando. Sea el dibujo adecuado para eso. Cuando son ejercicios. Es como en este caso. Imagínate. Aquí me da exactamente igual. Modificarle. Cositas. Y así. Porque no es. Simplemente un ejercicio. ¿Ya? Pero te mandan a hacer el retrato de un padre. De una madre. De un hijo. Y te tiene que quedar lo más parecido posible. Por eso que les digo. Y la tentación está. Porque a veces. Como que. Uno siempre dice. Ah. Quiero hacerle esto. Quiero hacerle esto. Porque puede quedar mejor y todo. Y oye. No. O sea. Si es un retrato. Haz el retrato. Y ya. Tu creatividad. Guárdala para otra cosa. Porque ahí. No la vas a utilizar para nada. Y si quieres hacer cosas. Bueno. Pregúntale a tu cliente. Y todo. Si es que lo quieres exactamente igual. O si. Tú quieres hacer ciertos cambios. Puedes proponerle. Y todo eso. Eso ya. Ya es como más un negocio. O sea. Un consejo de negocio. 32 minutos. Ya increíble. Como pasa el tiempo. No me. Te lo juro. O sea. No sé cómo pasa tan rápido. O sea. Ahí. Un poquito de sombra. Aquí el codo. Es bien importante como que se nota. Ahí. Aquí el cuello también. Eso. Ya. Sí. A ver. Sí. Bueno. Puedo agregar un poquito de. Algo de achurado aquí. Solamente. Para que no quede así tan vacío. Por ahí. Quiero marcar aquí esta línea también. Por ahí. Excelente. Ya. Algo de la cabeza. Sí. Voy a agregar un poquito. ¿Cierto? Y bueno. Ya. Vamos obteniendo un resultado interesante. Para este boceto. ¿Cierto? Llevamos. Llevamos. Ya pronto 40 minutos. Y. Y bueno. Al final en el dibujo. Es mejor demorarse. Hacer algo ahí como muy a la rápida. Aunque obviamente hay ejercicios para. Para mejorar tu. Tu velocidad. Tu rapidez. Y ya te puedes hacer un maestro increíble. O sea. Hay. Hay gente que. Que domina la técnica tan bien. Y que en 5 minutos te hacen algo. Que yo digo. En serio. O sea. ¿Cómo? O sea. O sea. Es súper sorprendente. Muy. Muy increíble. Pero ahí. Olvídate ya de hacer un boceto. O sea. Ahí ya. Comienzan con una línea. Pum. Una. Dos. Tres. Y ya te tienen el encaje resuelto. O sea. Esto que hice de marcarlas. No. Eso ya no. No. No lo hacen. O sea. Ya. Comienzan. Súper. Súper. Bien. Y con todo. Ya muy claro. O sea. Hay gente que. Que se conoce súper bien. Sabe ver la imagen de referencia. O que van a utilizar como. Como modelo. Y. Y te lo hacen. Pero muy rápido. Y. Bueno. Aquí no. No. Tampoco hay mucha textura. Pero una. O sea. es simplemente líneas. Después con más detalle podría trabajar un poquito más de textura, pero no lo voy a hacer ahora porque ya me demoraría. Ya haría un dibujo ya listo, o sea, ¿sabes? Un dibujo completo. Quiero que sea un dibujo, podríamos decir, semi-realista, una cosa así. Bueno, porque al final el concepto ese de realismo es como tan ambiguo a veces porque, no sé, o sea, en las redes y todo, en las redes sociales como que ves gente que dice mira mi dibujo hiperrealista. Oye, pero no tiene nada de hiperrealista. Otras veces sí, pero no, o sea, he visto que la gente tiene como ese concepto tan diferente entre sí, que lo que para ti es algo semi-realista. Para otros es un ultra dibujo realista que sueñen con poder hacerlo y la verdad es que no. O sea, este dibujo es un perfecto ejemplo de un dibujo semi-realista. Y ya, no hay que darle muchas más vueltas. Mira, para agregar algo más podríamos hacer, cierto, una superficie en la que esté el animal para que no esté así sin más. Podrías agregar un poquito de vegetación, cierto. Unas líneas ahí para sugerir eso. Creo que ya con esto voy a ir terminando, porque si no ya me quedo aquí una hora y media hablando y lo terminamos. Así es, ¿sabes? Y no, no, hoy por lo menos no es la idea. Ya si quieren que hagamos así como dibujo completo comentado y terminado como los que subo al canal, que tampoco es que sean tan detallados ni nada, pero si es un dibujo que es más detallado que este, pueden dejármelo en los comentarios y ahí puedo hacer un dibujo así. ¿Sabes? Dibujo de una horita y media, de dos horas, que en ese tiempo ya tienes un dibujo, un dibujo bien hecho, un dibujo completo. Yo personalmente no soy tanto de dibujo súper, súper complejo en cuanto a trabajo y todo eso. Me gusta, soy como más del momento, ¿sabes? O sea, me gusta hacer algo que no sea tan, tanto trabajo. De en cuanto a tiempo, principalmente. ¿Dibujo de seis horas? No, no, no. Bueno, el que hice hace poco de Godzilla con... en su forma rosa, para la nueva película, me memore cuánto, como... Me acuerdo, fueron como cuatro horas y media, sí. Y eso ya es mucho para mí, ¿sabes? O sea, más que eso, no... La verdad que no. Aquí abajo puedes agregar también un poquito de pastito para darle como un efecto así de... de... un efecto diferente que te va a dar más... te va a dar un poquito más de perspectiva. ¿Sabes? Puedes jugar también con ese... con ese elemento. Pero si te fijas, en ningún momento forcé el portaminas, no hice trazos súper intensos ni nada. Siempre fue súper, súper relajado todo. Para que veas que no es... no hay que estar así como tan, tan excesivamente concentrado ni... ni estresado, ¿no? O sea, puedes hacer cosas así. Súper rapidito. Y bueno, este fue el dibujo que hicimos. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos en una próxima oportunidad. Deja tu sugerencia en la cajita de comentarios. Nos vemos. Chau, chau.